...partes de nuestro país, los conoceremos a continuación. Altavera Paz es uno de los departamentos más golpeados. Esta mañana localizaron el cuerpo de un hombre flotando en las aguas reposadas a causa de los aguaceros. Además, en el Polochic se reportan varios derrumbes por esta situación. Otro de los departamentos que se ha visto inundado es Cutiapa, además de presentar el colapso de una carretera. La Escuintla también está sufriendo los embates de la naturaleza. En este departamento, 10 comunidades están inundadas a causa del desbordamiento del río Coyolate. Ustedes pueden ver las imágenes en pantalla. Son de un sobrevuelo que se realizó este día. Y pues así es como se encuentra esta región tan importante de nuestro país. Las copiosas lluvias de los últimos días hicieron que el río Coyolate se saliera de su cauce. Al menos 10 comunidades se encuentran inundadas en Nueva Concepción, Escuintla. Nuestro corresponsal, Julio Arriola, realizó un sobrevuelo. Tiene más detalles en el siguiente reporte. Quiero indicarles que me encuentro sobrevolando el área en la cual se encuentra inundada esto en la aldea Santa Odilia de Nueva Concepción, Escuintla. Quiero indicarles que al menos unas 10 comunidades se encuentran incomunicadas. Y quiero indicarles que en este lugar esto es debido a que el río se ha desbordado en una parte, la cual se encontraba en construcción una borda. Sin embargo, debido a que los trabajos ya no siguieron en este lugar, pues de alguna manera el río se salió debido a las fuertes lluvias que han imperado los últimos días. Hasta el momento queremos indicar que las personas en Santa Odilia no han podido salir de sus hogares. Esto debido a que completamente el río pasa encima de la carretera, la cual es la principal para poder entrar a la aldea. Asimismo también ellos han perdido varios de sus cultivos, entre ellos banano, yuca. Y han perdido aves de corralas cuales el río las ha arrastrado. Hasta el momento los vecinos lo que piden es de que se termine la construcción de esta borda, la cual año con año pone en peligro el río a los habitantes de estas 14 comunidades. Y ellos son al menos más de 10 mil personas las cuales se encuentran en este problema. Desde Escuintla reportó Julio Arriola.